Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Suri, estamos en Casa Eva y hoy vamos a hacer varias cositas. Bueno, aquí en casa no les voy a mostrar mucho, nos vamos a ir a Coppel a hacer un recorrido y espero que les guste. Pero mientras, ahorita voy a preparar el desayuno porque me tengo que ir a trabajar, entonces vamos a hacer el desayuno súper rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oigan y ya pasó mucho tiempo desde la mañana ya pues fui a trabajar hice algunas cosas y ahorita voy a aprovechar para pasar aquí al copel a ver qué nos encontramos a ver si encuentro algo que realmente sea lo que quiero yo creo que sí pero de todas maneras ahorita se los voy a mostrar vámonos esperen se me olvidó decirles la plaza se llama paseo querétaro y está en avenida pie de la cuesta acá en querétaro es una plaza nueva y la verdad es que está bien bonita voy a comer aquí ya luego les cuento qué tal y ahora sí entremos a nuestro destino vámonos por fin a copel miren qué bonita entrada la verdad me encantó incluso las plantitas que estaban aquí afuera de la tienda se me hizo que le daban un toque bien lindo y aquí adentro hasta carrito me dieron para irme a elegir lo que yo quisiera la verdad es que fue algo súper bonito me siento muy contenta de poder haber tenido esta colaboración con copel la verdad que tienen cosas tan bonitas esta marca santanita yo ya la he usado de hecho de esa marca es mi vajilla y es muy buena esta vajilla así con amarillo se me hizo tan bonita la tetera me enamoró o sea de verdad se me hace que está de muy buen tamaño súper preciosa la calidad se ve muy buena lo que más pude aquí les fui enfocando los precios para que los conozcan esta maceta también se me hizo bien linda estuve a punto de traérmela y este no lo pude dejar pasar de verdad este dije este se viene conmigo porque yo ya tenía tiempo queriendo tener algo que dijera home así que aproveché siento que las cosas que maneja aquí copel son de muy buena calidad y lo mejor es que el precio es bastante accesible entonces la verdad es que si lo recomiendo bastante si tienen oportunidad de ir a darse la vuelta háganlo miren este set la verdad es que me gustó bastante también por los colores solamente que creí que no va tanto ahorita con la decoración que estoy pensando siento que no va tanto pero me encantó y esta macetita también ay no es que todo me encanta la verdad es que tienen cosas bien lindas entonces todo lo que veía yo ya me lo quería traer al igual este jarrón ay no fue tan difícil poder elegir ciertas cosas en particular de verdad es que ay no bueno es muy difícil porque todo en copel es muy muy lindo este alajerito también se me hizo bien padre como que el color siento que se es muy distinto muy elegante como para que resalte en un tocador así súper bello esta lámpara ay no de verdad es que todo estaba bien bonito y me encanta como tienen así como todo bien dividido por colores como por estilos y eso como que hace que a uno se le haga más fácil irte como por lo que te gusta por ejemplo si te gusta lo plateado como que te acercas a esta zona y aquí puedes ver las opciones y te gusta el bling bling o lo dorado pues te vas como a esta otra zona y así vas eligiendo lo que gustes esta vela en serio que me encantó solo porque pensé que quizás no combinaría tanto y el alajero si no tuviera yo ya mi alajero improvisado me hubiera traído este porque de verdad se me hizo que está muy lindo y sobre todo muy elegante así que encontré lo que quería vámonos oigan y ya es súper tarde no sé ni qué día es después de que empecé a comenzar este vídeo ya pasaron algunos días bueno sí creo que de hecho fue el día lunes que yo me fui a coppel y hoy es miércoles bueno no ha pasado tanto pero yo ya siento que pasó muchísimo sin hablarle a hablarles ustedes y hablarle a la cámara es como que extraño pero ya por aquí estoy y les quiero mostrar las cositas que pude encontrar en coppel que la verdad me encontraron me encantaron muchísimo y quiero comenzar con esto que bueno yo les grabé algunas tomas pero este esta decoración esta escultura se podría decir de hecho aquí dice escultura star house me gustó bastante se me hizo súper bonito el color dorado así brillosito no está nada no pasa desapercibido para nada y siento que está muy bonito y yo quería un letrero así que dijera home y siento que este está súper bonito perdón mi voz tengo un poquito de gripa y tos todavía entonces también por eso es como que se me ha complicado porque pues no han dado al 100 pero ya estoy por aquí poniéndome al corriente con ustedes y esta escultura tuvo un costo de 129 pesos se me hace súper económica aparte de que la calidad es muy buena está pesadito está muy muy bien la verdad es que se me hace que está súper bonito miren por así es aquí abajo también encontré esta tetera que se me hace súper de buen tamaño de hecho si es un poco más grande que la que yo tengo y me encanta que tiene así para abrirse acá aquí no sé si se caliente ya a la hora de estar en la estufa pero está súper bonito pero bonita está muy grande o sea que la capacidad es muy buena la verdad me gusta bastante les pongo por aquí el precio porque no me acuerdo pero lo voy a checar en el ticket y se los voy a estar dejando por aquí mande 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 también esta velita que se me hizo súper bonito el color así como en un como en un nude está bien linda y el detalle de moñito además de que me da un olor muy dulce como entre naranja y canela ay no sé se me hace que huele muchísimo muy rico me encantó la verdad es que vi otras que a lo mejor en diseño me gustaban más y eran más grandes yo quería una vela grande pero el aroma el aroma que más me gustó fue el de esta vela esta miren está súper bonita miren el detalle de moñito en la tapa así se ve por dentro y dice aquí otra cosa que me traje fue esto que creo que de las cosas que compré esta es mi favorita hasta ahorita que hay algo más que aún no me ha llegado pero en cuanto me llegue se los voy a mostrar pero esta es de mis cosas favoritas en serio y es algo que no tenía y yo había visto como que en internet pero no nunca me había comprado y miren es un salero y pimentero que de hecho incluso mi amado esposo estaba de que por favor ya ya podemos abrir el salero y el pimentero y yo así de no espérame hasta que ya haga el video porque yo quería abrirlo aquí con ustedes entonces tienen la primicia no están usados y están súper bonitos súper de buen material tienen la S y la P grabado se los voy a mostrar de cerca miren así son así son por abajo espérame mi amor están súper súper bonitos bueno eso ya lo voy a guardar porque esto sí ya lo voy a usar ahorita le voy a poner no tengo pimienta así este bolita pero sal de grano sí entonces el salero ya me lo voy a estrenar este cuadro este me costó 79 pesos que me gustó mucho como que el relieve del marco como que el diseño se me hace súper bonito mírenlo tiene así el relieve aquí está súper bien hecho la verdad esto es algo que me gustó bastante y siento que le puedo sacar mucho provecho ahora que me llegue lo que ustedes todavía no listo pero en cuanto me llegue esa otra pieza también ay es que hay algunas cositas que aún no tengo pero que ya estoy muy emocionada que quiero que que lleguen y la verdad es que estoy bien contenta porque siento que este trabajo en youtube aunque no ha crecido tanto el canal aún aunque es un canal muy chiquito me siento muy feliz de que a pesar de que este canal es muy chiquito somos una comunidad pequeña pero la verdad es que fieles personas tan lindas que siempre me escriben y me dejan mensajes súper bonitos y gracias a ustedes que ven los videos pues el canal ha ido generando poco a poco un ingreso que este ingreso yo lo he podido utilizar para comprar cosas para aquí para la casa y también me ha permitido hacer colaboraciones como la que ahorita está pasando con Coppel que la verdad estoy súper contenta Coppel me ha llegado la oportunidad de adquirir productos en su tienda productos que me encantan que de verdad pues yo ya he comprado sin colaborar antes y esta es la primera ocasión y espero que siga sucediendo la verdad estoy súper contenta y agradecidísima con la tienda porque de verdad tienen cosas tan bonitas y tan de buen precio y de buena calidad que se las recomiendo 100% último está este juego de mantelitos individuales que me gustaron mucho los colores ahorita ya les quité la tapa que tengo una tapa de plástico transparente pero miren quiero que los vean bien así y son así me gustaron bastante es como de de palitos así de madera y vienen tejidos pero los colores siento que quedan perfecto con los colores que tengo aquí en la casa que tiene así cafecito, toques de negro y dorado como ven ya que los pongamos en el comedor pronto les voy a estar enseñando esa decoración en el comedor para estarlos estrenando y pues eso son todas las compras que hicimos en COPE espero que les hayan gustado y que bueno si algo quieren adquirir yo por aquí voy a tratar de dejarles los links a los productos para que solamente le den click y ya vayan a verlos de hecho me ayudaría bastante si le dan click a los enlaces y van a ver los productos y pues esperemos que este tipo de colaboraciones sigan sucediendo si algo les gusta, si creen que algo les puede gustar algún amigo, algún conocido pues pueden compartir este video darle like, suscribirse si aún no lo han hecho recuerden que es totalmente gratis y que a mi me ayuda bastante yo de verdad se los agradecería y también que me dejen sus comentarios que me cuenten que opinan que si les gustó cual producto fue su favorito cual ustedes hubieran adquirido o cual definitivamente no les gustó a mi me encanta leerlos y pues estar siempre en comunicación con ustedes muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final les mando un gran abrazo muchos besos cuídense mucho bendiciones bye 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 Gracias.